La reestructuración viene una cuestión de una política un poco más activa del Ministerio con una presencia un poco más en terreno, justamente reforzando ciertas áreas que por ahí estaban hoy en conflicto, particularmente con la incorporación de inspectores y también obviamente medios de transporte, utilización de diferentes tipos de mecanismos como que puedan ayudar obviamente a una fiscalización un poco más activa en el terreno. ¿Y de qué áreas estamos hablando? Estamos hablando particularmente del área de la zona andina, que hoy está con una presencia de pocos inspectores en lo que es en realidad el terreno que tienen que cubrir y la parte de ganadería, pero eso es en relación a toda la provincia en general. Hay una zona que por ahí, obviamente la zona del Alto Valle, que por ahí tiene una fuerte presencia de inspectores en ganadería, pero en general es en toda la provincia el terreno que tienen que cubrir. ¿Y en el área de pesca también tienen injerencia? En el área de pesca también, porque es así, la reestructuración del área de fiscalizaciones tiene que ver con una dirección que es transversal a todas las subsecretarías, entonces es transversal a todos los temas. Entonces tiene que ver con una cuestión de fiscalizar lo de pesca, ya sea la artesanal, la continental, la parte de ganadería, ya sea los chacinados, en cualquier circunstancia, en la encarnicería o incluso en la parte de transporte, como así también los trabajos en coordinación con la policía, en el trabajo de caminera, en los puestos de caminera, y la zona forestal que tiene que ver, se divide en dos zonas, lo que es bajo riego, que es toda zona del Valle Medio, el Alto Valle, y la zona andina, que es de recursos forestales en general. Respecto de esta última área, ¿qué es lo que se fiscaliza? ¿Qué es por ahí lo que no está tan difundido? Claro, bueno, lo que se fiscaliza particularmente del área de la zona andina es la protección de los bosques nativos en general. Digamos, uno para cuando va a cortar un árbol, por ejemplo el ciprés, que es un árbol nativo, que es un árbol que está cuidado, ya por ley nacional incluso, se establece un permiso que tienen que tramitarlo acá dentro del Ministerio. Entonces si la persona no tiene permiso para talar directamente el árbol, independientemente de que esté en su predio, independientemente de que esté en su terreno que es de propiedad, tiene que tener un permiso para talarlo. Si él no lo tiene el permiso, nosotros obviamente le tenemos que proceder a labrar el acta. En caso de que tenga permiso de talar el árbol, también tiene que tener un permiso para transportarlo. Son dos permisos diferentes. Entonces puede haber de que una persona tenga permiso para talar, pero no está para transportar. Entonces eso puede ser que se lo paren en la caminera, se le pida el permiso y no lo tenga, o lo tenga vencido también en su caso. Digamos, esos son los tipos de protecciones que nosotros tenemos que fiscalizar. ¿Es por eso la importancia del incremento de personal en el área? Claro, particularmente porque contamos solamente con dos o tres inspectores en este momento, de los cuales es una zona de Bariloche en general y la del Bolsón, es una zona obviamente que todos sabemos que tiene, es muy grande y para poco personal con lo que actualmente contamos. Entonces se va a reforzar con personal en inspección, como así también un servicio más de coordinación con lo que es la policía de la regional. ¿Y cómo es el cronograma de actividades ahora? Nosotros ahora estuvimos la semana pasada con una reunión importante entre lo que es el servicio forestal y los inspectores, porque son dos áreas diferentes que tienen que trabajar en coordinación justamente. Y con los del Bolsón también, que es un área que depende del Bolsón justamente. Entonces, el cronograma de actividades es, la primera semana de marzo, es tener otra presencia activa, haciendo operativos en Bariloche, justamente haciendo también difusión de los que son los canales de protección de fiscalización, porque nosotros obviamente podemos contar con más inspectores, pero no vamos a contar con todo el área que tenemos que cubrir. Entonces también le pedimos colaboración a los ciudadanos de Bariloche para que justamente ante alguna tala que ellos consideren que es ilegal o cualquier circunstancia, puedan llamar tanto a los teléfonos que el Ministerio les provee o a la policía, que la policía también nos alerta a nosotros. ¿Después tienen áreas de pesca también en el cronograma o no? Sí, el área de pesca particularmente va a ser la semana que viene con una reunión de la subsecretaría que vamos a tener, con el subsecretario Jorge Uridi, particularmente para diagramar lo que va a ser la próxima reunión que es con los inspectores de pesca en San Antonio. ¿Y ganadería es lo que está más cubierto? Ganadería es lo que está más cubierto, lo que funciona bastante bien y particularmente es lo primero que reunimos porque justamente trabajamos en el mismo edificio. Entonces por ahí los inspectores están acá, ya hay una presencia un poco más activa de ellos en el mismo ministerio, entonces hace mucho más fácil lo que es el diálogo en particular. Gracias. 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 Gracias.